En nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa y mío propio, defenderemos siempre la libertad de expresión. Yo soy Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional de Venezuela. En Venezuela, el régimen ordena apagar la libertad de expresión bloqueando Internet, que es el único mecanismo, la única vía por la cual el periodismo independiente se expresa. Y lo hace ordenándole a las compañías telefónicas bloquear a todas las páginas web de periodismo independiente. El régimen es el autor intelectual. Las compañías telefónicas son los autores materiales, son cómplices de la dictadura. Las leyes nacionales, que además son ilegítimas, de regímenes ilegítimos, nunca pueden estar por encima de las legislaciones internacionales que tienen que ver con la libertad de expresión y con los principios básicos que defienden los derechos humanos. La Unión Europea, doctor Fernando, ha vuelto a poner el ojo en Venezuela, pues el alto representante de ese conglomerado para asuntos exteriores y política de seguridad, Joseph Borrell, pidió ayer, doctor Fernando, que se ejerciera toda la presión política posible contra el régimen de Nicolás Maduro para que se retome el proceso de diálogo con la oposición. Dijo el funcionario europeo ayer, ante medios de comunicación, que estas negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela están siempre empezando, pero que nunca empiezan. Que todos los días dicen que van a empezar, pero nunca lo hacen. Esta presión política, doctor Fernando, que quiere hacer la Unión Europea al régimen, tiene que ver con las elecciones presidenciales que deberían realizarse en Venezuela en 2024. Y es que, doctor Fernando, además, para el próximo año, el 2023, la mesa de la Unidad Democrática, que recordemos es la coalición de oposición, tiene programada elecciones primarias para escoger a un candidato único que enfrentaría al candidato del régimen. No sé, seguramente será nuevamente Nicolás Maduro. Recordemos que en agosto del año pasado, la delegación del régimen, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que además es hermano de la vicepresidente Tercey Rodríguez, y también la delegación de la oposición, que está liderada por el exdiputado Gerardo Blay, firmaron un memorándum de entendimiento en México, en el que mostraron una disposición para acordar condiciones necesarias para que se lleven a cabo elecciones. Pero ese diálogo fue suspendido después, en octubre, tras la extradición de Alex Saab, que es el testaferro de Nicolás Maduro, a Estados Unidos. El régimen se agarró de allí y pues canceló cualquier proceso de negociación con la oposición. También les quiero contar que ayer en Venezuela, en Caracas, precisamente hubo una marcha muy grande, encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, en el que los manifestantes salieron a las calles, doctor Fernando, para exigir al CNE, para que el régimen no se haga el tonto, y anuncie entonces la fecha para las elecciones de ese 2024, que ya está muy cerquita. Lo cierto es que aunque la oposición ya tiene más organizado su proceso de primarias, doctor Fernando, para el año pasado, aún el régimen no ha anunciado cuándo serán las elecciones presidenciales del 2024, que es pues ya cuando se le acabaría este periodo presidencial a Maduro. Los comicios que sí ya están muy cerca, doctor Fernando, que todo el mundo tiene los ojos puestos en ellos, son los de Brasil, usted ya lo anunciaba más temprano. Este fin de semana, el domingo, ya se va a realizar entonces la segunda vuelta presidencial en Brasil. Se enfrentan el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. Según encuestas que han citado medios de comunicación aquí españoles, doctor Fernando Lula estaría a la cabeza de estos comicios y ganaría con el 49% de la intención de voto frente a un 45% que tiene Jair Bolsonaro. Pero ya esas márgenes tan amplios que daban las encuestadoras en la primera vuelta a favor de Lula, pues ya no se ven. Doctor Fernando, es muy difícil entonces determinar quién va a ganar estas elecciones, pero pues estaremos atentos para llevarles la noticia el lunes de quién finalmente sea el nuevo presidente del Brasil. El próximo lunes les tendremos la noticia. ¿Quién ganó en el Brasil? Lula da Silva, ex convicto, estuvo en la cárcel, el hombre de las irregularidades que se cometieron, especialmente con Odebrecht. Y, por otra parte, el presidente actual, Jair Bolsonaro. ¿Quién ganará? La verdad es que no se sabe, que los márgenes están muy estrechos, que las encuestas no revelan nada. Vamos a ver qué ocurre. Seguimos pendientes de la situación de nuestros hermanos venezolanos, doctor Londoño. Medios de comunicación de Estados Unidos y México reportan que más de 300 venezolanos instalaron un campamento en la ribera del río Bravo, en plena frontera de México con Estados Unidos, apelando a la compasión de las autoridades estadounidenses que restringieron su acceso al país hace más o menos dos semanas. Desde la noche del martes, arribaron cargados con sus pertenencias y tiendas de campaña que fueron armando durante la madrugada, pese al frío de la desértica Ciudad Juárez, vecina de la ciudad estadounidense, y el paso en el estado de Texas. Los venezolanos desplegaron mantas con mensajes como que decían Joe Biden, Venezuela te necesita, SOS Venezuela, huimos de la dictadura, con la esperanza de que sean leídas por los agentes migratorios estadounidenses. El campamento se ubica justo enfrente de un puesto de operaciones temporal que la patrulla fronteriza habilitó en septiembre ante el presente río venezolano. Hombres, mujeres, con niños y algunas familias cruzaban a pie por el reducido caos del río para entregarse a los agentes migratorios para poder aplicar así al asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, en Ciudad de México, más de un centenar de venezolanos regresó voluntariamente a su país este miércoles en un vuelo especial cuyo costo por tiquete fue de unos 210 dólares. También en la capital mexicana, activistas protestaron frente a la Cancillería reclamando respuestas humanitarias para el éxodo venezolano en México. Recordemos, doctor Londoño, que un acuerdo migratorio entre Washington y México anunciado el pasado 12 de octubre determinó que solo 24.000 venezolanos podrán ingresar a Estados Unidos mediante una petición formal y por vía aérea mientras aquellos que crucen la frontera ilegalmente serán devueltos al territorio mexicano. Las autoridades estadounidenses ya confirmaron el ingreso de aproximadamente de los primeros cuatro venezolanos beneficiados por el nuevo programa migratorio que impuso la administración Bayron hace dos semanas. Mientras tanto, doctor Londoño, la noticia que compartimos la semana pasada aquí en la obra de la verdad sobre la situación de nuestros hermanos venezolanos varados en Panamá continúa igual, en donde las autoridades panameñas reportan que más de mil venezolanos armaron un albergue improvisado hasta las noticias de Estados Unidos de expulsar a las personas de Venezuela que llegan ilegalmente a su frontera. Los migrantes permanecen en una bodega habilitada como albergue donde son atendidos por autoridades de Panamá y Venezuela mientras esperan para regresar a su país por avión, pero deben conseguir aproximadamente más de mil tiquetes que dicen que su costo es de aproximadamente 280 dólares. Por otra parte, doctor Londoño, desde Ecuador las autoridades de este país informan que desde el pasado miércoles en dos albergues en Guayaquil permanecen al menos 70 ciudadanos venezolanos que tenían programado retornar a su país gracias a un programa humanitario del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. El municipio de esa ciudad tomó la decisión luego de que se confirmara que el Consejo Nacional de Aviación Civil de Ecuador no renovó el permiso de la operación de la compañía de consorcio venezolano Conviaza que es utilizada regularmente para los vuelos humanitarios. La negativa del órgano ecuatoriano impidió que aterrize en Guayaquil la aeronave que pretendía transportar a los ciudadanos venezolanos mediante la iniciativa denominada Vuelta a la Patria destinada para los migrantes que tras llegar a Ecuador huyendo de la dictadura hoy deciden regresar a su país. Continuaremos doctor Londoño haciéndole seguimiento a la situación de nuestros hermanos venezolanos que hoy huyen de la dictadura y el comunismo que asusta a su país buscando un mejor porvenir donde su situación hoy en día es incierta y muy dolorosa. Muy dolorosa y muy incierta en Venezuela como en Cuba no hay nada no hay comida, no hay medicamentos, no hay paz no hay nada en Venezuela la gente huye de ese el que fuera el país más rico de América miren ustedes lo que pasa con un mal gobierno con un gobierno de extrema izquierda. ¡Gracias!